como una indolencia del gobierno. Afirma Margarita que el SEBAN está haciendo mucho daño y es una afrenta a la institucionalidad. La ex vicepresidenta cuestiona los despidos de servidores públicos honestos por el actual gobierno y reitera que esta medida es una medida indolente que está condenando a muchos trabajadores a la pobreza y al sufrimiento. Óigase bien, en los últimos meses lo que ha sido de prueba por todos los dirigentes del PLD y la fuerza del pueblo. Entonces, este gobierno, según Margarita Cedeña de Fernández, es un gobierno indolente. Un gobierno abusador. Un gobierno que está cancelando gente pobre y los está enviando a la pobreza. Amigas y amigos, enviando gente pobre a la pobreza. Y es un gobierno indolente. Yo creo que el gobierno, independientemente de todo, está haciendo lo que tiene que hacer. Todavía República Dominicana no ha superado el quítate tú para ponerme yo. Nos falta mucho todavía por progresar y por desarrollarnos en el ámbito institucional. Somos un país tercermundista. Nos falta mucho por crecer. Y es algo relativamente normal cuando llega un gobierno nuevo que coloque a sus colaboradores, que coloque a los trabajadores de la campaña electoral. Lo que sí el gobierno tiene que hacer es ser lo más justo posible y a esas personas que son canceladas, que están dentro del marco de las categorías legales, sí otorgarles, entregarles sus prestaciones laborales. Eso sí tiene que hacer el gobierno. Pero, por demás, las cancelaciones creo que son inevitables, pero son obligatorias. Ahora bien, ustedes están de acuerdo con la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Este es un gobierno indolente. Este es un gobierno abusador que le está quitando la comida a mucha gente pobre. Amigas y amigos, este gobierno le está quitando la comida a mucha gente pobre. Lo está enviando a las casas y está llevando sufrimiento a la familia dominicana. Nuestro teléfono, el 8097-250707, para que usted interactúe con nosotros. Y mi línea de WhatsApp, el 829-366-5536, para que usted me envíe textos y comente con nosotros. ¿Están ustedes de acuerdo con la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández? Ella dice, reitera, que el SEBAN está haciendo mucho daño y es una afrenta. Es una afrenta a la institucionalidad. Sí, que es una afrenta a la institucionalidad. Y califica a este gobierno como un gobierno indolente y abusador. Si están de acuerdo con la doctora Margarita, solamente digan sí, reitero, me escriben por WhatsApp. También pueden enviar textos. Y me pueden llamar al teléfono del estudio, que ya está bien, el 8097-250707. Amigas y amigos, 0707. Vamos a colocar el WhatsApp en pantalla. Tenemos dos textos de WhatsApp. Vamos a colocarlo en pantalla. Tenemos dos textos de WhatsApp. Vamos a colocarlo en pantalla a nuestro señor director. Ahí está. Vamos a darle clic al segundo mensaje que está ahí. Sí. Aquí está. Dice, si ella quiere, si ella quiere seguir trabajando en las hallos mujeres, la esperan para cocinar, corrupta delincuenta. Ay, Dios mío. Es demasiado fuerte. Es muy fuerte eso. Pepo Castillense saluda desde Castillo. Tenemos una llamada. Vamos a tomarla. Buenas noches. Que nos llame nuevamente la persona que nos está llamando al 8097-250707 o a mi línea de WhatsApp, 829-366-5536. Saludos a Pepo Castillense, allá en Castillo, un fiel televidente del espacio. Que nos llame. ¿Están de acuerdo con la ex vicepresidenta de la República? Este es un gobierno abusador, indolente, que lo que está haciendo es mandando gente pobre para la calle a sufrir y a pasar trabajo con las cancelaciones masivas. Se dice que cancelaron 22 mil de un tallazo. 22 mil personas fueron canceladas. En lo que va. En lo que va. Se estila que en la provincia de Maras Mirabal van alrededor de mil cancelados solamente en el Ministerio de Educación. Aquí en San Francisco no tenemos el dato exacto, pero las cancelaciones están siendo efectivas y van a continuar, van a continuar en los próximos, en los próximos días, me parece de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos. Lo más correcto cuando un gobierno llega al poder no es lo justo, no es lo justo, pero siempre el que llega llega en base a compromisos políticos. El que llega, llega en base a compromisos políticos y siempre procede a poner a su gente. Siempre procede a poner a su gente. No es lo más legítimo, no es lo correcto, porque realmente da mucha pena, da mucha pena que en una pandemia gente de escasos recursos, gente muy humilde, gente pobre, en un mes tan especial como es el mes de diciembre, se quede, se quede sin dinero. si ser cancelado en diciembre es una apuñalada mortal, es difícil, es difícil ser cancelado en el mes de diciembre y más cuando tú eres una persona que solamente tienes, que solamente tienes ese oficio, ese solo trabajo, cuando tú dependes única y exclusivamente de un salario del gobierno, es una cosa deprimente, es muy triste, pero diríamos nosotros, o dirían los perremenistas, bueno, pero nosotros también tenemos personas pobres, también tenemos personas de escasos recursos, también tenemos personas humildes que tienen 16 años cogiendo lucha, que tienen más de 16 años pasando trabajo, ¿verdad? Sí, también hay mucha gente que está pasando dificultades, amigas y amigos. Tenemos otro mensaje, vamos a dar lectura aquí.